El ucraniano se rindió ante este boxeador invicto, quien podría pelear con Canelo Álvarez a finales del año. Oleksandr Usyk se ha convertido en tema de conversación durante estos días, primero tras asegurar que Saúl Canelo Álvarez no es la verdadera cara del boxeo, y ahora por revelar a un campeón invicto con las cualidades para destruirlo. Cualquiera podría pensar que se trata de David Benavides, pero no es así. Se inclinó por uno de los mejores libra por libra. El boxeador ucraniano se encuentra convertido en el personaje del momento, tras destruir a Tyson Fury a través de la decisión dividida en la que podría ser la pelea del año. Tras esa victoria, se ha vuelto común verlo en eventos o escucharlo en entrevistas. En esta ocasión le volvieron a preguntar sobre Canelo Álvarez y un rival que podría tener a finales del año. Su excelencia Turki Alarczyk tiene en sus planes organizar la pelea de Canelo Álvarez contra Terence Crawford, y Oleksandr Ucic aseguró que Crawford destruirá al tapatío. Y esto fue en palabras para Twin Nocturnal. Si bien hay tres divisiones de diferencia entre ambos boxeadores, el campeón invicto destacó que el estadounidense es un pugil loco con la inteligencia suficiente para superar al mexicano. Crawford es mi amigo, pero es un loco, yo digo que Crawford gana. Escucha, Crawford es un hombre diferente, trabaja en dos posturas, es muy muy inteligente, dijo Oleksandr Ucic, pero quiero saber tú qué opinas, dale like, suscríbete y deja tu comentario.